¿Deseas suspender el envío de un mensaje en tu Gmail? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo suspender el envío de correos en Gmail ya enviado. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a nuestro correo electrónico, en este caso sería Gmail. Listo, una vez aquí entonces vamos a dirigirnos a donde dice enviados en este caso. Listo, entonces vamos a presionar en la categoría de enviados y aquí vamos a ingresar al mensaje. Ahora lo que tenemos que realizar es dirigirnos a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en los tres puntitos. Entonces nos van a aparecer estas opciones, como posponer, etiqueta, silenciar, imprimir todos, etc. Vamos a dar un clic en posponer y aquí pues vamos a seleccionar una fecha como tal, la cual está pues muy alejada. Listo, entonces de esta manera pues nosotros vamos a poder suspender temporalmente algún correo electrónico que ya has enviado anteriormente. Eso sería básicamente todo, si tienes tal vez alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.